La última jornada de protesta que llevó adelante Aste estaba en el marco de lo que fue la convocatoria de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina, que conduce el compañero Pablo Michelli. Obviamente que fue una medida de fuerza que ratifica la decisión de nuestro pueblo de luchar. Se vio que hubo una fuerte participación no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país y que habla de necesidades concretas que tiene el pueblo argentino de resolver temas como la pobreza, temas como la precarización salarial, laboral, temas como los bajos salarios. ¿Cómo analizan los pasos a seguir a partir de ahora? Mirá, nosotros ya está definido una medida de acción para el 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, donde Ate a nivel nacional ha convocado a un paro, un paro con movilización. Por estos días se está definiendo el lugar de la movilización, pero probablemente sea al Congreso Nacional, con una consigna central que tiene que ver con igual salario, igual remuneración. Esto habla en función de las distintas realidades a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, en las distintas realidades que tenemos en los ámbitos de los municipios, donde hay municipios que cobran mil pesos de básico y hay otros que están por encima de los 3 mil pesos. Entonces, digo, ante esta cuestión no parece que poner en debate esta cuestión de igual salario, igual remuneración es central y es hacia donde vamos. Vamos seguramente a una fuerte jornada de lucha que va a tener una fuerte expresión en el Congreso con compañeros movilizados de todo lo que es conurbano Gran Buenos Aires y con acciones regionales que seguramente serán en el norte, en San Nicolás, en el sur puede ser en Bahía Blanca, en el litoral puede ser en Mar del Plata, pero seguramente vamos a estar definiendo modalidades de lucha a nivel regional y una modalidad centralizada que va a tener que ver con una movilización que vamos a realizar al Congreso Nacional el mismo 27 de junio.